El cooperativismo es una forma de colaboración entre un grupo de personas para lograr un fin común de desarrollo económico y social, el cual está en manos de sus propios usuarios. En el mundo, esta forma de colaboración mutua se ha convertido en el movimiento cooperativo. Las cooperativas son una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para formar una organización democrática cuya administración y gestión debe llevarse de la forma que acuerden los socios, generalmente en el contexto de la economía de mercado. El movimiento cooperativo está representado a una escala mundial a través de la Alianza Cooperativa Internacional. La organización fue fundada en Londres en 1895. En la actualidad representa a 800 millones de personas, siendo el referente del movimiento cooperativo. El 16 de diciembre de 1992, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclamó la necesidad de realizar un Día Internacional de las Cooperativas a partir de julio de 1995, en conmemoración al centenario de la creación de la Alianza Cooperativa Internacional. El cooperativismo busca desarrollar al hombre con los valores de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad, buscando el trabajo conjunto para lograr beneficios económicos y sociales. En el Día Internacional del Cooperativismo, debemos entender que este tipo de empresas, para su formal desarrollo y eficiente funcionamiento social, requiere capital, como cualquier otra empresa. Sin embargo, existe una clara distancia con las sociedades mercantiles, por cuanto la distribución de los beneficios es equitativa. Por ello, en la administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Hilo, nos estamos esmerando, porque estos valores que convocaron su formación, trasciendan en el tiempo, y que la flama del cooperativismo se convierte en un lucero que nos permita contribuir a una sociedad más justa y solidaria. En 1995, el Congreso de la Alianza Cooperativa Internacional, realizado en Manchester, Inglaterra, aprobó siete principios que rigen al movimiento cooperativo en la actualidad. Adhesión voluntaria y abierta. Esto significa que el ingreso o salida de una cooperativa es cosa libre y voluntaria, pero también significa que cuando un socio ingresa, debe cumplir con los reglamentos y requisitos. Gestión democrática por parte de los asociados. En una cooperativa no pueden ejercerse discriminaciones. Lo que vale en el asociado son sus valores internos y no su apariencia. Sus asociados participan activamente en la definición de las políticas y en la toma de decisiones, eligiendo a sus representantes, quienes responden ante los socios. Participación económica de los asociados. Los socios contribuyen de manera equitativa y controlan de manera democrática el capital de la cooperativa. Autonomía e independencia. Las cooperativas son organizaciones autónomas de ayuda mutua, controladas por sus socios. Si entran en acuerdos con otras organizaciones, incluyendo gobiernos, o tienen capital de fuentes externas, lo realizan en términos que aseguren el control democrático por parte de sus socios y mantengan la autonomía de la cooperativa. Educación, formación e información. Las cooperativas brindan educación y entrenamiento a sus socios, a sus dirigentes selectos, gerentes y empleados, de tal forma que contribuyan eficazmente al desarrollo de sus cooperativas. Las cooperativas informan al público en general, particularmente a los jóvenes y creadores de opinión, acerca de la naturaleza y beneficios del cooperativismo. Esta es la regla de oro del cooperativismo. Cooperación entre cooperativas. Las cooperativas sirven a sus socios más eficazmente y fortalecen el movimiento cooperativo, trabajando de manera conjunta por medio de estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales. Interés por la comunidad. La cooperativa trabaja para el desarrollo sostenible de su comunidad, por medio de políticas aceptadas por los socios. El objetivo de mi presentación en esta oportunidad es mostrar la gran diferencia entre las cooperativas con otras instituciones financieras. Las cooperativas de ahorro y crédito cuentan con comités de educación que tienen como objetivo principal educar y formar a los socios, dirigentes y empleados bajo los principios de cooperación y ayuda mútua. Es mediante estos comités que podemos llegar a más jóvenes con el fin de capacitarlos y se conviertan en promotores capaces de integrar a más jóvenes interesados en un futuro seguro y sólido. Por cierto, la tarea propuesta no es fácil, es verdad y reconozco que abordarla responsable e integralmente requiere de vuestros espíritus altruistas e inquietudes cooperativas a prueba de fracasos. Finalmente, les quiero decir que la educación nos revela nuestras posibilidades y nuestros límites. El movimiento cooperativo también tiene su bandera, la bandera de la cooperación, que está formada por los colores del arco iris, que simbolizan los ideales y objetivos de paz universal. En ella se recogen los colores de todas las banderas del mundo y es el único símbolo de carácter universal del movimiento. Bajo todos estos lineamientos e ideales, se constituyó la Cooperativa de Ahorro y Crédito Hilo Limitada hace 44 años, donde un conjunto de hombres unidos por lazos laborales muy estrechos y una misma visión, formaron la que hoy es una de las siete primeras cooperativas de ahorro y crédito en el país. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Hilo, gracias al esfuerzo de sus socios, directivos y personal, y al atinado manejo de su capital, ha crecido en los últimos años, posicionándose en el séptimo lugar del ranking de cooperativas a nivel nacional. Este crecimiento sostenido le ha permitido a la Cooperativa brindar e implementar servicios como lo fue la clínica oftalmológica con operaciones modernas de última tecnología de Eximble Láser, organizar las ferias de Motor Show y lanzar la línea blanca y marrón para el servicio de nuestros socios. Ahora, nos proyectamos con una mirada hacia el futuro, trazándonos nuevas metas y objetivos a alcanzar, para así brindar modernos y ágiles servicios de calidad a nuestros socios y poder estar atentos en la respuesta a la comunidad y brindarle así los beneficios del cooperativismo a la región sur del Perú. Nuestro saludo a toda la familia cooperativista, especialmente a nuestros socios que apuestan por una sociedad más solidaria. ¡Feliz Día Internacional del Cooperativismo!